Pero, bueno, la primera clase justamente es para eso, ¿no? Para que puedan soltar... Para hacerse el pelotudo. No, no, no para hacerse el pelotudo. Para soltarse y para conocer al grupo, y no solamente en la primera clase, sino a lo largo de todas las clases. Por eso si alguien se incorpora después no hay problema. Es la situación incómoda, por supuesto, pero... Lo que yo quería decir, cerrando la primera idea inicial, la incomodidad de llegar tarde, o sea, ahora en una tercera clase, donde el único que se tiene que presentar sos vos. Horrible. Pero se terminan presentando todos igual. Sí, pero como decíamos hoy fuera de micrófono, el que ya se presentó por primera vez no vuelva a decirle a ese nuevo todo lo que dijo en la primera clase. Dice, hola, yo soy Marcos, chao, listo. No le da más bola. Sí, absolutamente. Bueno, pero con el paso del tiempo también se va integrando a esa persona que entra tarde, ¿no? Esa es la idea. Sí. No, yo creo que no. La gente que va tarde no debería entrar. Y ella lo dice para quedar bien y para que vayan alumnos. Sí, tiene que seguir yendo la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Pamela? En el taller de Pamela sí, puede entrar una tarde. Claro. A ver, por ejemplo, yo digo, hay dos talleres que tenemos aquí, los flyers o los afiches para... 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 Gracias.